Ok, eh... ¡Hola! ¡Halo, Daddy! ¡Tenemos una idea! ¿Qué tal si yo hablo la boca como si las dijera pero tú me doblas? ¡Se lo coge! ¡No! ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Yo soy el Juariquil! El día de hoy vamos a hacer el consultorio y les pedimos nada más... Se te corta, wey Se te corta... El consultorio es una sección en la que ustedes entran a llamada con nosotros y les ayudamos y solucionamos gran parte de sus vidas, ¿ok? Oye, Roberto, en vez de ponerte pantalla verde, ¿puedes poner un fondo de pantalla verde? Porque, mira, mira... Juan tiene acá su maquinita, ¿no? Yo tengo algo. Barca tiene un pino y tú una pantalla verde. ¿Pero cómo se puede poner esa madre? A cada quien en su OBS ponerle filtro verde y poner algo atrás. ¡A huevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le voy a poner una verga! ¡Pero no, pero no! ¡Eh! ¡Queda mis huevos! Yo le puse un bar y le queda muy bien Le puse un pinche basurero de entrada ¿Qué hiciste? Bloque de notas. ¡Pum! ¡A huevo! ¡El escorpión dorado! Primera pregunta, ¿por qué estás enmascarado? Ajá Porque siento que es un problema algo fuerte, así que... ¡No es violación! ¡No, no es violación! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ok, amigo! ¡Pues está bien! ¡Ok! No, pues mi problema es que cuando yo estaba en la high school, eh... La prepa para la gente de México A ver, a ver, a ver... ¿Dónde eres de dónde eres de dónde? Soy de Estados Unidos, Colorado Bueno, mi problema es que yo tenía una maestra de música A mí me quedaba... Me quedaba... Me quedaba bien, ¿no? Y luego estaba guapo y todo eso Y yo la iba a ver en mis orejos libres Entonces, de tanto que la iba a ver Y los dos estábamos solos Ella me dijo que si tenía novia Pues pasó así Me empezó a platicar sobre causas sexuales Toda esa madre Y yo... Maestro, ¿está bien, no? Oye, ¿tienes novia? ¿Te gusta el sexo oral? Y ya estaba algo... Pues estaba... Realmente estaba buena Entonces... También me encantaba, ¿no? Y pues no, no le quise de... Ya no le quise de seguir el rollo Por motivo que le pueden despedir Pero me gradué Y... Me sigo mandando mensaje Ah, antimencha Ok Entonces, no sé si... Quiere... No sé si... Ir a... Ir a darle o no darle ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿cuántos años tienes? Eh, de por sí Yo tengo como unos 19 años Estoy aún joven Tengo como unos 19 años A lo mejor O sea, pero tú más que nada No lo quieres hacer por la edad, ¿o qué? Pues... No por la edad Sino porque... Se puede salir de control, ¿no? Me imagino ¿En qué sentido crees que se puede salir de control? ¿Qué? Puede que me coja bien rico, güey Es que tengo un pedo bien cabrón Pobrecito Quiere... Oye, como que esto ya lo hemos tenido, ¿no? Mmm... Sí... El pobrecito que le creen que fuera Pero... Lo que... Lo que ella quiere... Ella es como un fetichista, ¿no? Ajá... Y ella quiere que lo hagamos en la escuela ¡Ah! ¡Ah! A ver... Eres consciente de que tú ya no estás en la escuela, ¿no? Eso tampoco es ilegal, por cierto Sí... O sea, yo puedo entrar a esa escuela Pero no... Pero todos nos vamos a meter en problemas Más ella Oiga... Porque estamos haciendo en... En algo... Que ya es de ley, ¿no? Bueno... Tú no te preocupes por ella Sí... Tú preocupate por... Por hacer... Hacer vomitar al cíclope No, no, no... ¿Tienes sentimientos por ella, algo así, o qué? No, no, no tengo... No, no tengo... De hecho, no tengo... Pero... Está buena la... La condenan... ¡Pues cogetela ya! Pues sí... Güey, es que sí le traigo un chingo de ganas... ¡Una vieja bien buena! ¡Me quiere coger! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Que no sea rara... Ajá... Pero... Es que ya es rara... En otra escuela... Mira, puedes... Puedes aplicarla de... Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo... Pero no en la escuela... De esta primera vez... Y ya en la siguiente... Pues sí la hacemos... Y ahí... Ya ves si sí te gustó... O si no... Ah... Pero... Lo quiere hacer en horario de clases... Es lo que yo digo... Y entonces... De que enfrente... De que enfrente a los estudiantes... De que enfrente... Es que... La maestra quiere hacer los honores a la... En la oficina del director... Sí, así ya coges una vez... Y dices... Pues sí valía la pena... Ahora le va... O... Pues no estoy tan pendejo... Y no lleves la máscara... No, no, no... No, Evangita... Si me la llevo... Vas a sentir el poder de... Virgo... Chile... No, no, no... ¿Para qué quiero hacer eso? Está chido... No hagas eso... Sí, porfa... Que se quede aquí... Sí, sí, sí... Suerte con la clase de violonchelo... Gracias, gracias... Adiós... 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 Bye... Flautista de Hamelin... ¿Eh? 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 ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te llamas? Bien... Me llamo Miguel... Miguelito... ¿Por qué parece que estás secuestrado? ¿Por qué le dijimos Miguelito? Dice... Ya sé, ya sé los dos... Ok... Miguelito, ¿de dónde eres? Miguelito... ¿De México? No... O sea, sí... No, ya... Perdón... Ya no... Ya no preguntamos más... Bueno... Mi... Problema... Se supone de que pasó... El... Viernes de la semana pasada... Ok... Se supone de que en mi escuela tenemos como que... Un tipo... Psicologiense, comillas... Y... Bueno... Ella hablar conmigo... Y... Pues... Estuvimos hablando y demás... Y según ella... De que según tengo depresión... Según... O sea, según la psicóloga... Según la psicóloga... Según la persona que estudió para... Definir ese tipo de problemas... Según... Que aunque el criterio me dice que tengo puta depresión... Y pues... Creo que un chamaquito por ahí... De chismoso... Estaba por ahí... Y entonces... Yo creo que... No, pues sí... Estaba viendo... Y entonces... Esta semana... Me... Empezaron a decir... Ah, no... El niño depresión... Jaja... Se va a matar... Que no sé qué... Y ahora todos están encima de mí... Me están diciendo... Oye, qué te pasa... Que no sé qué... Que pobrecito... Vale... Y me carga... Pues... Qué puedo hacer... Dame un minuto... Dame un minuto... Dame un minuto... Ok... Ya va... Ya va... Le saco una bien buena ayuda... Nada se crean... A la... A la madre... Dégatela... Hasta que venga... Juan... Dégatela... Hasta que venga... Juan... Por favor... No te la quites... Y ponte el gorro... Y ponte el gorro... Haz tipos... Haz tipos... Jaaa... Jaja... Bueno... Hasta que venga... No te vas a cansar... Jaaaa... Jaja... Este guay dice un minuto... Y se pasa de verga... No... No... No hagas tipos... Que todos quitemos la cámara... Jaaaa... Una m... Piensa... Que verga trifurra... Ajaja... Ajaja... Ajaj... Te toca Juan... Si fuera por mi decírtelo Todos tus resultados Definen una depresión Fuerte Pero con Barca si hablé Hablé por Instagram Si, Barca no se acuerda No, si no me acuerdo Es iluminación Los maneja su secretaria Ah no, ayer Barca y yo Estábamos hablando de él ¿Te acuerdas del güey que me tomó una foto Que me escribió en Instagram Exacto ¿Cómo olvidar esa pared? Barca no se acuerda ni de sus editores A la vez Entonces Empecé a trabajar, mi jefe es muy mamón Y pues me estuvo trabajando Chido de un rato Entonces un día, como cualquier otro Me tocó ir por unas Cajas No sé cómo se le llama Almacén Ok Paréntesis, paréntesis ¿En qué trabajas? No escuché Perdón, perdón ¿En qué trabajas? Te llama De hecho es de aquí O sea No tienes que coger La carrera ¿De qué es? ¿Qué haces? Te llama Dosa Es como una papelería Le vale verga Bueno, ok Te vale verga Entonces Yo cargo cajas Meto los almacén Saco cosas Ok 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 Me tocó ir por unas cosas Al almacén Entonces Hay un cuarto Que se supone que yo no tengo Permitido entrar Entonces Entré Porque se supone que Ahí estaban las cajas Y me topé a mi jefe Cogiéndose a su secretaria Andy, menche Qué rico ¿Pero cómo? ¿No? 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 ¿Qué pasó? O sea Estaba el jefe De espaldas Y se estaba cogiendo Pues a la vieja ¿No? En el En el escritorio Tú no sabes Podría haberle estado ayudando A ajustar su pantalón A lo mejor Se estaba tragatando Ajá Se estaba tratando Con un RCP ¿Puede ser? ¿Puede ser? A lo mejor A lo mejor Se le había trabado Algo en su vagina Ajá Exacto Claro Es que si no Se le tiene como destapador Hace Como cuando Puede ser Y pues yo nada más Pasé Agarré las cajas No mames No El vato Si no lo hacía Pues Y le dio una nalgada Al jefe Pasó así Bueno campeón Bueno campeón Exacto Like Entonces Pero tiene lógica O sea si de verdad Era importante hacerlo Y pues Ya nomás es como que Te vas así para al ladito Y es como que Bueno Está bien Eso fue lo que hice Te había dado la orden A ti el jefe ¿No? Te había dado la orden A ti el jefe Es que es el gerente Es el gerente Es el gerente Y luego está el jefe Y luego ya Entonces Entonces Yo Me voy Ya Empecé como un día normal Y pues el jefe Me llama De que Ya acabando De que me dice Oye O sea acabando el trabajo No acabando el jefe Importante aclarar Es importante Tenemos que hablar No entonces las manos Limpiándose la verga Dame una servilleta Por cierto Lleva a la señorita El taxi Ahí no me limpian Entonces Ya me dice Que no pues Todo bien Que quien sabe que Me dijo Ten esto Para que No diga nada O sea me empezó Me está Desde entonces Me ha estado sobornando Con lo del dinero Pero el problema Es que Yo le vi O sea Desde atrás Todo el culo Bien asqueroso Porque es un viejillo O sea Tipo de No no te creas Ok A ver Ahora si Ok En primaria Como en quinto o sexto No me acuerdo exactamente Yo iba a por agua Era mitad de clase Le dije a la maestra Me dejé en el baño Fui por agua No fui al baño Le mentí Ok Entonces fui por agua Y en eso venía Un vato de octavo Este vato era muy desmadrador Todos lo conocían En la escuela Era un puertorriqueño Alto Pero bien peludo El cabrón O sea ya tenía barba En octavo ¿Sabes? A la verga Y era de esos vatos Que pues se veían Como que mucho más grandes De su edad Que su edad Perdón Entonces de que yo voy al agua Él viene Él toma agua Al lado mío Y me dice Hey Look 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 Y yo volteo El vato se agacha Y se baja a los calzones ¿Qué pedo? Y me muestra el culo Todo peludo Güey Y yo de Ah ok Y me volteé Y me fue No mames Güey que asco Y se lo mamaste No parca Dírala a mí el culo Aburrido Más bien sí O sea El mejor consejo Que te podemos dar Es no te metas ya O sea Que te pague Deja que te pague Te va a la verga Y cuando te corras Le dices a su esposa Se quiere borrar la imagen Con el paso del tiempo Güey Con el paso del tiempo Va a ser como de Ah si se me va a aceptar Oye Y la secretaria mínimo Está buena O también está Les dije de hecho Que la secretaria Si estaba bien buena A ver Yo tengo una teoría Quieres olvidar Quieres olvidar La imagen del culo Trata De entrar Cuando vuelvan a estar cogiendo Y ahora trata De verle el pene No Así Ok Juan Así ya vas a olvidar el culo Los días Tener Sus huevos horribles En la cabeza ¿Cómo empiezo? Por el inicio Obviamente Pero A ver Estoy temblando Bueno Mi historia va algo así Hagan de cuenta Que yo antes tenía Una novia Que estaba todo Todo muy mal con ella Perdí dos años De escuela por ella A entrarle a vicios Que no son muy normales Para gente bien Chavitos bien Como yo ¿Vicios con marihuana? Sí Más o menos Por ahí voy También También Pues obviamente Empecé con esta mamada Ah ok Sí mira el otro también Mira lo que Igualito Son prios Empecé con vicios Y así Todas esas cosas ¿No? Eh Pues yo lo dejé Porque digamos Que ella tuvo Estuvo de norteña Con su primo Digamos que Se dieron más que besos A la verga Ok Y también con el mío O sea Con su primo Con su primo No Con mi primo Y con su primo A la madre Ok ¿Por qué te rías así Juan? Es que me dio risa Bueno Y hagamos de cuenta Que pues ya güey O sea Vi eso Y agarré esas cosas Y se las aventé Es un piche canto En cámara culera Ya me voy Y pues ya Lo dejamos por un lapso Este Y ahorita yo pues En ese tiempo Hagamos de cuenta Ocho meses Más o menos Este Yo conocí una chica Bueno Entré a la escuela Una escuela de paga Este Pues ya nos tenía más opciones Para hacer el examen Para la universidad pública Preparatoria pública Perdón Y este Pues conocí amigos Conocí a mi novia Actualmente Y este Pues empecé a hacer Más videos Más canciones Y todo eso Yo pensé Lo que últimamente Estoy haciendo yo Entonces De repente La vi a una escuela Y digo Güey No mames Y yo dije Bueno Si está culero Que vaya en mi misma escuela Pero Pues X No la voy a ver No va en mi salón Nada Pero Luego Recibo un mensaje De ella De otra cuenta Era un mensaje De Hey hola Como estás Y mi novia Me manda un mensaje De Oye Me hablas Esta morra La conoces Dice que se te conoce Y me dijo Que ella Había estado con ella Que ya Me preguntó Oye Y ya Ya cogiste con Daniel Sí Sí ¿Por qué? Ah Porque yo me la cogí Primero Ah Ok Sí ¿Te dijo eso tu novia a ti? No 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 Ex a su novia Ah ok 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 Su ex Comunicación con su nueva novia Y así Se fue atornando un poco más Amigos también me estaban diciendo Que le estaban empezando a hablar Y de ahí como que Ella estaba muy cerca de mí Por ejemplo Yo estaba aquí sentado ¿No? Y ella estaba Como a fácil Dos metros Tres metros Viéndome Y Cada día Recibía Últimamente ya no Porque la bloque Pero recibía nubes de ella Y mensajes de Hey te extraña Hay que vernos Este Y todo ese rollo ¿Sabes? Era Es muy incómodo para mí Entonces Realmente ya no sé qué hacer Se está metiendo más en mi vida Y no quiero otra vez caer Porque Yo te voy a ir al psicólogo por esto Y todo ese tipo de cosas Pero ¿Por qué ¿Por qué terminaste con ella? No me acuerdo ¿Por qué? Ah Porque con su primo Y con mi primo Sin nada más O sea ¿Has hablado con ella? ¿Has hablado con ella? Si tal cual Si le oyen Pues yo ya no quiero nada Sí Pero o sea No en persona Porque Por ejemplo Si es en persona Ella Bueno La última vez que nos vimos Se me estaba enseñando mucho Estábamos aquí en mi casa En mi cuarto En la discoteca ¿La última vez que hablaron ¿Cuándo fue? Ah En persona ¿Qué dices que se te arrimó? Como tres meses Me empezaba Me empezaba a bailar Así como muy raro Porque estábamos poniendo regalón ¿Estaba en tu cuarto? Ajá ¿Y por qué estaba en tu cuarto? Porque yo le iba a llevar al parque Pero me dijo ¿Cuándo la llevaste a tu cuarto? Sí A ver Confesar que no hice nada Jura Si Dios lo sabe Porque Él le quema la cara Que me caiga un Se le va la luz No No es que tanto De que LOL A ver Es que no es tanto De que Ah es que no sé O sea Ni siquiera debería estar hablando con ella O sea Ya estás con tu novia ¿Sabes? Sí Mándala a la verga No tiene A ver Una cita al parque Ni así Cero hermano Cero O sea A lo mejor sonará culero Pero el problema no es ella El problema Sí La tienes que sacar a la verga Ya Dejas que te haga Finalmente le dices que así No le puedo decir que no Pues dile que no ya güey Pero es que ella se me acerca O sea en la escuela Se me acerca Y me dice Hola ¿Puedo hablar contigo? Y yo así como de No es que ahorita estoy comiendo No es que ya voy a clase No es que tal Y siempre O sea siempre No puedo estar solo O con mi novia O con mis amigos Porque llega y me dice Oye hola contigo Y ya hasta le dije a mi novia Así como Oye ven a decir que ya Pues mándale a la verga O sea Sí Pero ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? A ver Det pregúntame si puedes hablar conmigo Por favor No, no quiero Y ya Haz una escena Haz una escena dramática Ajá Podrías ¿Puedo practicarla? Ajá A ver Roberto le sale una voz de vieja Va, va, va Me late, me late, me late Oye Una preguntota Este sé que No Se ocupó Espera O sea Sé que andas medio ocupadito ahorita Pero O sea Quería saber Si podía platicar contigo O sea por allá ¿Sabes? Este A solas No sé Si se pueda Este Oye Oye Hola Soy su novia Déjalo en paz Perra Ay ¿Tú qué me haces estúpida? ¿Tú qué o qué pendeja? Que él era mío antes Yo me lo cogí primero Para que te quede claro Pues yo ahora le chupo el pene Yo ahora le chupo el pene Me vale madres Me vale madres Pendeja No tienes ni idea de lo que es Director Cállate estúpida Cállate Cállate estúpida No director Cállate estúpida Sí dígame ¿Qué está pasando aquí señoritas? Director Me está ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Quién? No es cierto No es cierto ¿Quién está pasando? A ver Señoritas 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 ¡Súperman! ¡Súperman! ¡No! No he llegado Es así de fácil güey Duda que venga Superman Pero pues por lo demás está bien Te lo juro que sé lo que es eso Pero neta Simplemente ábrela ya la chingada Si ya tienes una nueva pareja Si ya tienes una nueva relación güey Un día que te agarres y le digas ¿Sabes qué? Me la pasé muy culero muchas veces Me acuerdo de momentos muy chingones que tuvimos Pero tú la cagaste al final Y entiende eso Perdón Ya no quiero hablar contigo Sí o sea Siento que no te has puesto verga Porque si ya te pusieras verga Te hubiera dejado en paz Pues sí Es que si le sigues accediendo Te va a seguir pidiendo O sea si tú le dices que sí A que quiera hablar contigo Pues te va a seguir pidiendo Pidiendo Y nunca va a parar ese pedo Exacto Tienes tres opciones Ok Una es literalmente ya decirle No, no, no Y hacer tu puto drama La otra es completamente ignorarla De que cero palabras Cero dirigirlas Y la tercera es ¿Tienes una pistola? ¡Yo recomiendo lo mismo! ¡Yo recomiendo lo mismo! Es una buena solución La verdad No 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 es buena Es broma Es broma Es broma Si sabes diferenciar O cógete a tu prima Y a su prima ¿No? Ajá Lo hice Anda, mi prima no Bueno, Daniel Ponte verga Es el único consejo Ok No me digas mi amor Sí, háblale directamente Estás escuchando o no, cabrón Asfixia Sí, sí, güey Si no, asfixia Descidete culero Descidete culero Descidete culero Vamos Descidete culero Lanzalo, lanzalo Descidete así de la verga Así Mi pelo es de Pues de que Tengo un compa Que me invita A coger gallinas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me recuerda a las... ¡Esto era lo que... ¡Gracias! ¡Eso es tan ridículo! ¡Que es muy bonito! ¡Gracias! ¡No, madre! Mira Te podría escuchar toda la noche Cuéntame Cuéntame de él Cuéntame de él y de las gallinas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gallinas! ¡Qué razas son! ¡Ja, ja, ja! ¡Están buenas! A ver Cuéntame El pedo es de que Una vez Haces de cuenta Dime que el pedo es que tú lo quieres Dime eso No, no, no Espérate, espérate El pedo es de que Un día Llegó a la secundaria Es de mi secundaria De hecho Me dijo ¡Eh, Lenny! ¡Amosla a mi casa! Y yo dije ¡Va! Yo voy Y entonces dije Nomás déjame baño Y voy para allá Y le dije ¡Halo! Entonces llegué Y me dice ¡Iran Lenny, güey! Lo que tengo Dije ¿Qué? Y yo en el puto patio Estaba con una gallina Y Y pues yo me quedé así Bien sacado de onda A ver ¿Cuánto caso te dijo? ¿Se la estaba cociendo? Sí ¿La gallina? O sea, estaba así Con la gallina Y le estaba dando En la esquina En la esquina estaba ¿Y la gallina cómo le hace? Perdón Me dio mucho curioso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La gallina se deja? No, pues la gallina Estaba llorando Estaba Te invitan una vez Se coge una gallina Te invitan otra vez Se coge una vaca Eso ya es Es ir por morbo, ¿no? Y ya tú te estás Y me dice Se va a estar cogiendo La granja Y entonces Acepté Y me dice Y me cogió Yo estaba Asqueado Pues sí Se nota Wey Se nota Wey 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 Regresen al wey Que tenía pedos Por traer el pelo verde A ver Pero ¿Cuál es tu problema? Ya no quieres que te invite Porque pues ya no vayas Mi problema Es de que Me quedé traumado Con ese wey Que siempre ¿Para qué volvías? Siempre que pienso algo Estoy imaginándome Ese wey Cogiéndose la gallina Busca la rola De Don Pancho y Sofilia Te dije que esa era su canción A ver Sí señor Yo soy Don Pancho Me gusta coger caballos Peceros también Gallinas Y hasta guajolotes Me los he cullado El pelo del vecino Me saca la vuelta Les traigo a asustar Ni frijoles Ahorita sale la gallina Volando de atrás Wey ¿De qué? Escóndate Ya Vamos amigo Guache empacando Bien puto Greñudo ¿Qué son los tres? ¿Cuántos son los tres? Oh Muéstrame tu Acto de nacimiento A ver A ver A ver A ver Si tienes 14 años Contéstame ¿Cuál es la raíz cuadrada del 5? No, no, no Tienes 14 años ¿En qué año naciste? Ya En 2005 Del 7 de octubre A la virga Ok ¿Cuál es la raíz cuadrada del 5 de octubre? ¿Cuál es la raíz cuadrada del 5 de octubre? ¿Cuál es la raíz cuadrada del 5 de octubre? Mira Mi hermana Sí Me está escuchando la verdad Sí, sí, sí El motor landing ahí dice nada Entonces Me mandó a hacer un pedido Y íbamos en camino Y mi hermana me dijo que me paró un noche Y me paré Y mi hermana compró una cerveza Y me la dio a mí Y yo subí en un estado Con la cerveza en la mano Y manejando Y mi cuñado lo vio Y se lo Lo mandó por un grupo familiar Y mamá Pues dijo Ya los vi En vez de que yo las foto Pero como está en México No nos ha dicho nada No hablo del tema Y por lo mismo Y no sé qué ser cuando llegue A ver, entonces El problema es que tu mamá Piensas que tu mamá cuando llegue Te va a regañar feo Sí ¿Tu hermana qué edad tiene? 19 Pues, güey O sea No te pacheques No es el gran problema Nomás le tomó una foto y ya No te dijo nada Pero yo tengo 14 Yo también tomé ¿Y te sientes mal Por haber tomado? No, me siento mal Porque van a poner una puticia Cuando llegue Pero Pues, no creo O sea Te van a regañar y ya O sea, no es como Pero lo bueno Lo bueno es que ya pasó tiempo Y de seguridad se le bajó Y ya como que ya lo pensó Y usualmente Cuando pasa eso No creo Tal vez Te lo echan cara Aparte Aparte te echó el comentario De mamá Ya los vi, eh Ya los vi Aparte Te la dio tu hermana, ¿no? Pues ella la compró Sí Pues más pedo de ella ¿Ella pa' qué te lo da? Sí De que mi mamá me dijo Que era jugo de manzana Y ya Tú estás chiquito No puedes Antes de eso Ya había ido Una fiesta con mi hermana Y mi mamá la amenazó Que Le iba a quitar todo Ella Que me iba a pegar a mí Si yo llegaba Si yo llegaba a tomar En esa fiesta El puto es de que En el video Tú te estás mostrando Tomando Sí El vato En un table así Lo pensé Ok No tomes O sea No sé Sí O sea Te van a regañar Ya Ya tomé Pero ahora qué hago Pues aprende karate Para defenderte No sé Te toca agotarte el regaño Amigo Pues sí No hay mucho que puedas hacer A ver Vamos a acercarnos a Dios Por favor Todos Vamos a cerrar los ojos Para acercarnos a Dios Dios Espérate Espérate Me acerqué mucho Dios Diosito Por favor Un poco de respeto Es Dios Dios O ahí está El carnal No es tu carnal Es tu padre Dios Esta noche Te pedimos Por nuestro hermano El cual Toma A los 14 años Haz que Todo tu poder Le cause Todo el sufrimiento Posible Allá abajo En el infierno Y castígalo De por vida Con Acabó Bueno Si ya no me gustó Así de No espérate Ya no rezo Güey No mami Mátalo Dios Que no le peguen Muy fuerte Amén Igual Gracias por venir A contarnos Sus problemas Gracias por venir A decir Sus cosas Chau Regres